Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Crusader King 3. En este juego de estrategia que nos tiene total y completamente enganchados y recordamos que en el último capítulo teníamos una guerra pendiente, bueno, estábamos en mitad de una guerra que no pinta demasiado bien, ¿vale? Por primero vamos perdiendo y lo segundo es que no tenemos una diferencia muy grande de soldados y el problema es que ellos están bastante mejor organizados que nosotros porque nosotros aquí tenemos nuestras tropas que lo están pasando bastante mal en el tema de abastecimiento, de suministro y demás, aparte de que los otros aliados que tenemos están aquí. Entonces, y si lo veis, aquí todos, están todos los enemigos aquí concentrados, ¿vale? Haciendo una piña, cosa que nosotros también tendríamos que hacer porque ahora mismo si yo quisiera coger con mis 5.000, porque es lo único que yo tengo, tengo 5.000 soldados, 5, 5 y algo, ¿no? Si me meto en este follón me van a crujir por todos lados. Bien, entonces lo suyo sería a ver si este buen hombre, estos 2.500, la verdad que me vendría muy bien que vinieran conmigo a esta zona e intentar armarles un poco el lío, ¿vale? Pero bueno, esto es una guerra que realmente no nos importa, aquí ni ganamos ni nada porque somos aliados del hombre que realmente está interesado. Bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos nuestra queridísima Escandinavia, ¿vale? Que lo que no me gusta y es que lo vamos a intentar solucionar, bueno, seguimos con el tema de encontrar secretos porque queremos tener un control bastante bueno sobre este territorio que será el heredable de padres a hijos. Bien, y de repente, no sé por qué, porque mis súbditos habrán perdido derechos y sobre un par de territorios que están bastante cerca. No es que me moleste, la verdad, porque tampoco lo voy a buscar mucho, no lo voy a pelear fuertemente, pero si es verdad que es interesante, pues vamos a armar una guerra nosotros, que ya llevamos ya un tiempo sin armar ningún tipo de batalla, y la vamos a armar para recuperar estos territorios y se la volveremos a dar a unos súbditos. Bien, pues dicho esto, vamos a empezar, vamos a darle a marcha. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un par de prisioneros, que este 50, me pueden dar 50, no, no me da este sí, pues a este sí que me lo voy a cargar. Bien. Bien, y vamos a estar muy pendientes de aquí, de la zona de la batalla. Vale, terminó de encontrar secretos. No, porque siga, no estoy seguro, que siga adelante, ¿vale? Que siga encontrando secretos. Bien, esto lo quiero para nosotros, esto es nuestro también. Vale, perfecto. Estamos aquí, estamos aquí, estamos peleando, estamos intentando, estamos intentando crear aquí un poquito de problemillas, ¿vale? Bien, porque la capital sí que la tenemos... Ah, no, 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 es que ellos nos van ganando porque ellos lo están haciendo bastante mejor. Bien, el estrés, ¿cómo voy? Voy bien. Soñando con libros durante 5 años tendría el... Perdón, perdón. Aprendizaje más 3, ¿me interesa? Es que de todas las cosas que hay... Ah, sí. Sería interesante que vinieran. Bien, esto ya está ganado. Bien. A ver, aquí tengo dos ejércitos. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. A ver, esto es mío, ¿vale? Pero ¿y esta parte de aquí dónde está el territorio? ¿Dónde está la tribu? La Virgen Tío, no me digas que está por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Que no la veo. A ver. Graskova. No, Graskova. Vale, tendrá que ser esto. Vale, Graskova tiene que ser la capital que si la tenemos ganada. Bueno. Ganada, ¿no? Entre comillas. Pero no sé por qué no me parece ya todo un poquito... Si no tiene más zonas. Bueno, esto sí está conquistado, ¿vale? Esto es lo que nos interesa ahora mismo. Esto también va a estar dentro de poco también conquistado. ¿Estos son aliados nuestros, quizás? Estos son aliados nuestros que están pasándolo un poco mal, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. ¿Eh? Ahí está. Escandinavia terminó la tarea Haaland en convertir la fe del condado. Bien. El asedio ganado. Perfecto. Y eso significa que aquí lo del tema de la fe... ¿Cómo vamos? Oye, ¿esto se ha expandido o no? No, no, no. Ojo, ¿y esto también? ¡Azastur! Ahora sí que podríamos haberle hecho una buena faena... Al tema de la fe esta, ¿eh? Lo hubiésemos hecho. Vale, azastur antigua... No me interesa, se van haciendo poco a poco. Me va interesando ir quitándole a esta buena gente... Ah, es por aquí, venga. Bien. Cinco años, el control... El control... De bitón, por ejemplo. Y la cultura de 18 meses. Perfecto. Continuamos con nuestro dilema. Esto también ya está a punto de ganarse. Mira qué cucos, tío. Se están separando y eso me va a venir muy bien, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Espérate. A ver... Har... Af... 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 Vos... Eh... Viene a Lund para rendirme o meneja. Sin embargo, la emperatriz Malfrida... Sugiere... Que una exhibición militar garantizaría una lealtad persistente. Ver tu poder aplastante hará que cualquiera se lo piense dos veces... En caso de que se le pase por la cabeza alguna traición, señala mi esposa. Ah... Mi vasallo campeón, va, ¿eh? Bueno, no me... No, bueno. Es bueno tenerlos al vasallo almerendrado. Eh... Porque básicamente lo que significa es que como que lo tengo como acojonado. Sería la expresión... La... La clarifica. El símil sería ese, acojonado. Está intimidido. Intimidado. Vale. No. Bastará con un desfile normal. Ya está. No pasa nada. Aquí estamos en una batalla que no ha durado mucho, la verdad. Y vamos a seguirla. Y posiblemente vamos a... Vamos a intentar liársela, ¿o no? Vamos a intentar liársela. Sí, señor. Mira, aquí ya hemos terminado aquí también. Vamos. Vamos aquí. Uh. Por aquí mejor, ¿eh? Ja. Ah, ahora ya sí que vamos ganando, ¿eh? Ojo. Ojo, cuidado, que ya ahora sí que vamos ganando. En la batalla de... Se ha puesto... Se ha puesto... Entretenido. Pues esta zona ha sido la... Ay, espérate. Pero esta zona... Espera. Uh. Uh. Espérate, espérate. ¿Este era aliado nuestro o no? Sí. Ese era aliado nuestro. Vale, vale. Sí, seguimos. 9000 frente a 5000. Vale. Sí. Vamos... 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 Poquito a poquito y seguro, ¿vale? Sobre lo nuestro. Poquito a poquito. Sigue adelante. Tú sigue adelante. Uy, 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 uy. Corre, 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 corre. Tú sabes lo que es correr como nunca nadie ha corrido, pues eso es lo que ellos tienen que hacer Venga, un administrador nuestro que acaba de irse al Valhalla Tenemos 14 de administración La verdad es que es una porquería, ¿no? Tenemos 14 y luego pasamos a 18 Pues la verdad es que de 18 a 14 es que me da lo mismo, ¿sabes? Prefiero tener a este Esto es un criminal Yo qué sé Bueno, lo vamos a meter aquí Vamos a meterlo Total, uno contentito, ¿vale? A ver Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir Hemos perdido Ahora mismo un poco Eh, tenemos 28 Ahora ya no tenemos tanto Vale, a ver A ver, a ver, a ver Ojo, cuidado Que hemos ganado una batalla, ¿no? Es que no me he dado cuenta de qué es lo que ha pasado aquí Eh, serían 8000, tío Quédate aquí, anda A ver si podemos Sin liarla demasiado Más que nada porque esto sería interesante volverlo a recuperar, quizá Ahora mismo esto también está interesante, ¿eh? Ojo 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 cuidado, ¿eh? Espera, 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 espera Que aquí se han liado, ¿eh? Aquí se han liado ¿Vale? Es decir, esto están haciendo aquí una batalla Que por supuesto la van a super La ganan porque Pero bueno, también se van a ver afectados Y aquí se han quedado solos Mmm Lo hacemos, lo intentamos Lo hacemos y lo intentamos Venga, vamos a enviar un ejército de 3000, quizá 3000, sí Yo creo que este es el de 3000 Cachis En la mar, tío Joder Tío, vamos a ver Nada, hombre Que no quieres El de 3000, por favor, ¿eh? ¿Dónde estáis? Ahí está Vamos a ver si lo conseguimos alcanzar Antes de que ellos terminen Y vengan Pues a rescatarlo, ¿no? Por así decirlo Es posible que lo podamos hacer, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a cazar Vamos a cazarlo Sí, señor Sí, 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 sí Pues eso está muy bien ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, no, no, no Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Que faltaba gente todavía ¡Eh! ¿Pero qué ha pasado? No me lo puedo creer, tío Lo que yo no quería ¡Ay! Aquí, bueno Un rastro apenas investigado Prepara un viaje especial Para el joven Fasti ¿Qué piensa que va? Vale, perfecto Este es el señor de tal sitio Que lo teníamos Lo teníamos bien enfilado Que si mal no me... Si mal no recuerdo Si que para adelante Lo teníamos por aquí, ¿vale? Sí, es que más que nada Porque nosotros Podríamos haber sido hereder O lo que sea de aquí, ¿vale? Es que ya no me acuerdo Mucho, ¿vale? Pero que sí que vamos Que un niño va a caer Aquí en la noche Oscura ¡Oh! Por favor ¡Qué mal! Eh, y... Murió a manos de tú Ha terminado la conjura Ganó un poquito de estrés No pese nada, ¿vale? Vamos a quedarnos quietecitos ¿Por qué? Eh... Bueno En la batalla ahora mismo Vamos bien Aquí Eh... ¿Por qué he liado Toda esta matanza? ¿Por qué he liado yo Toda esta matanza? ¿Por qué? Porque el heredero Posiblemente sea Luego Que es mi hija Vale, perfecto Esto era lo que nosotros queríamos ¿Vale? Posiblemente Y es que El heredero El heredero De cuando esta persona muera ¿Vale? Que esperamos que sea muy pronto De hecho Podríamos intentar Que muriera ya Porque claro El heredero Claro El heredero De esta persona ¿Vale? Ya Viene siendo un cortesano Mi cortesano Que está casada Con mi hija ¿Vale? Entonces Lo que nos interesa Es que ellos ríen O reinen ¿Vale? Y que esta persona Sin querer Tenga un Pues bueno Pues lo que viene siendo Un asesinato ¿Vale? Pero no lo puedo Hasta el Hasta dentro de seis No Hasta dentro Sí, hasta dentro de seis años ¿Vale? Pues venga Vamos a Es que ojalá Pudiéramos poner aquí Alguna nota ¿No? De decir Dentro de seis años Por favor Avísame ¿Vale? Ahí Vamos a quitar todo esto Esto que pasa aquí Terminó Esto que sigan buscando Bien Esto por aquí La batalla La hemos ganado De la manera Que yo no quería ganarla Porque yo no quería Que fueran todos para allá ¿Vale? Vamos a recuperar Este Este territorio Esto también Lo están intentando Esto Vamos Nosotros Vamos muy bien Vamos muy bien Muy bien Vamos muy bien Vamos muy bien ¿Por qué? Porque su ejército Se ha quedado Se ha quedado Ya inutilizado Con unos dos mil Que es básicamente Lo que les queda Por aquí Por el norte No Bueno Y esto de aquí Pero No la vayas tú A liar A ver Los vaivenes del destino No han sido siempre En mi favor Odín sabe Que quedé maldito El día El día que conocí Pero hoy La maldición Se ha levantado La fortuna Me ha sonreído Y Se 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 ha llevado Al semejante Se ha llevado A semejante Impotente Ordinario A su tumba ¿Vale? Que vamos Que pierdo 3 En resumen Y esto Nos viene muy bien A nosotros No vaya A eso Ya cuando Empieza la zona Un poquito más peligrosa Vale Educación De Kratos Ha terminado Muy bien Eso significa Que posiblemente Podamos Casar Bueno A mi hija Vamos a empezar A hacer aquí Alianzas ¿No? ¿Cómo voy yo de edad? Tengo 69 Mi heredero El príncipe magnum Corona gamer Perfecto Muy bien Y Y Espérate A ver Es que yo sepa Aquí Lo del tema De la sucesión Solamente va a ser Para él Porque es el único Varón Es el único Varón Por lo cual En este caso Lo tenemos todo Bien Bien atado Bien Eso me gusta Bien Y luego Por supuesto Nuestro heredero Es el que ha tenido A Magnum Junior Magnusson Blake ¿Vale? Luego tenemos A Kratos Y estas dos Que son hijas Vale Perfecto Entonces tenemos A Kratos Vale Bien Nuestra Hija Jaida Tío Pero esta No la habíamos Casado ya Con Con Persona importante De hecho Una de las cosillas Que yo no quería Yo intentar hacer Ojo Ya estamos Otra vez aquí O que pasa Otro Otro Territorio Perdido Pero porque Vamos perdiendo Territorios Tío De esta manera Tan No lo entiendo No entiendo Por qué Estamos perdiendo Esos territorios Ni los quiero Tío Vamos Que no los quiero perder Tío Que nos llevamos Muy mal Con este Pero es que Y esta mujer Si por ejemplo ¿Quién eres tú? Es que a lo mejor Si matamos a la mujer A la mujer Si que la podemos Matar Espérate Vamos a intentar Matarla A ver Un 9% Es que está complicado Matarla Vale Es que está Complicado matarla Vale 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 Es que yo quiero Buscarle Una buena A Jaida Bueno es que A Jaida No me interesa Ahora mismo Venga Vamos a meterle Con cualquiera Con cualquiera Que no Con nosotros Ya prácticamente Esto ¿Cómo está? Estos son Nosotras Entonces este No me interesa Este Este también Somos nosotros Por lo cual No me interesa Este de aquí A ver Joder Un niño tío Por favor Que vergüenza También somos nosotros Este Este puede ser Distinto Este es distinto Uh Está bien A ver 400 Bueno No es una alianza Muy fuerte La verdad No Tampoco De un duque Que le pertenece A un ducado Que le pertenece Al reino Vale No es Espérate Porque me voy a casar Con este Pero si ya está Comprometida Porque a lo mejor La sustituiría Porque está comprometida Pero no está casada Y claro Y claro Y si le viene aquí Una pedazo De 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 jaca Ah no Espérate 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 Sí Ah no Es con Vale Que no es Con este Sino Con quién Es uno De sus hermanos Sí Pero es que Era muy joven No me interesa Después sería Este Que sería El heredero principal Se casaría Con Con El heredero principal Y si dicha persona Tuviera No está mal Esto tampoco A ver Podríamos Intentarlo Si nos permite El matric No Si no nos permite El matricial No Porque es El heredero principal A ver Espérate Entonces Vale Hemos visto Vale Hemos visto A este Que no podríamos Pero este Que es su segundo hermano Que ni siquiera aparece No Pues tampoco Ah no Pero por muy poco Tío Es sobre Es por muy poquito Tío Por muy poco Y si le hiciéramos Algún regalillo En plan así Y ahora Buscáramos otra vez El matrimonio No Espérate Es que a lo mejor Tiene que pasar Un poquito de tiempo ¿No? No Dice que no Dice que no Bueno Pues vamos a ver ¿Qué más podríamos? Ahí ¿Qué pasa? Jaida Vale Contra este Con este Tío De aquí Este tampoco Está mal Venga 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 Aunque no sea matricial Pero bueno Ahí está el tío Vale Ya tenemos que A mi hijo Y heredero Ojo Este es mi hijo Bueno Mi nieto Y heredero Para mi hijo Para mi nieto Y heredero Que estamos Que es un tío Inteligente Vamos a intentar Buscarle A alguien Que tenga Unos rasgos Genéticos Aquí buenos Como esta Tío Pero es que esta Lo que pasa Es que una No es nadie No tiene familia Tío No tiene familia Ojo Y esto ¿Qué es? Con sangre Uuuu Que le han liado Para de aquí Tío A ver No me ha Disgustado También la primera opción La primera opción No me ha disgustado Nada Que lo que pasa Es que si es verdad Que voy buscando Un poquito más De Una nórdica Tío Que tú eres muy jovencillo Tú tienes 17 años Es que esta Me ha gustado Esta me ha gustado Mucho tío Porque Bueno a ver Es guapa Y nuestros hijos Pues podrían salir Con el tema De la inteligencia Y encima guapos ¿No? Pero bueno Sería mucho pedir ¿No? Vamos a ver ¿De dónde eres? Que me interesa De nuestra misma zona Ha salido una moza guapa ¿No? De aquí Ha salido una moza guapa De aquí Tío Cobarde Deshonrosa Joder Joder Voraz Falsa Satisfecho Bueno sí Que es muy buena En el tema marcial ¿No? Como bien aparece ¿No? Encima Su orientación Es homosexual No tenemos futuro Con ella No No tenemos futuro Con ella Pues Visto lo visto A lo mejor Ya sé que me da lo mismo Vamos a buscar Alguien inteligente Como yo Esta tío Es fros 26 añitos Te va a pegar Unos repasos En la cámara Interesantes tío Pero va a ser así No ¿Sí o no? No sé si me convence A mí Tectaruda Arbitrario Arrogante Así que tampoco No sé A mi hijo Le buscaré algo mejor A mi nieto Perdón A mi otro A mi otra No Esta Mi otra hija Esto ya sé que me da igual Todos Bien Y sería Uy este que se Feote tío No Este está por aquí Arribilla No Este es el que está aquí 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 Posiblemente Sí Este de aquí Este de aquí Es este Vale Nórdica Y es que lo que pasa Es que dice que es Feucho Pero no estaría dando una alianza ¿Por qué? Porque lo queríamos casar ¿Con quién? Con Espo Pojón A ver Espérate Vamos a utilizar este Pojón ¿Quién es Pojón? Pojón sería el heredero Porque es su hijo directo No es tan mal Uy tío Pues está por los pelillos Tío Venga Jala Que acepte Y a Kratos A Kratos también hay que buscarle Una guerrera Como esta tío Sería buena para Kratos ¿No? Pero Pero no sé yo No No lo veo yo Yo Quiero Que Kratos 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 Es que tiene Kratos también tiene El don de la inteligencia Y encima le hemos puesto Que es bastante marcial Es que Quiero buscarle Una personaje Acorde Acorde con lo que viene siendo eso Y es que no veo ninguna A ver Si 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 lo ordenamos así No 41 17 Si es que no son nadie Tío No Vamos a aguantarnos un poco Para nuestros Nietos Vamos a aguantarnos Bien Vamos a seguir por aquí Con la guerra Esta De Alianza Formada Perfecto Y esta batalla También la tenemos ganada Erucción Profeta Vamos a mejorar aquí Las relaciones ¿Cómo van? Van jodidos ¿No? Van Que solamente tienen Estos 2.000 ¿No? Que no se me acerquen demasiado ¿No? Sigue adelante Ya Ya encontraríamos algo No te preocupes Tú Ya la cagarán Aquí van 2.000 2.000 Y 1.000 Vale ¿Qué pasa? Es que se han recuperado un poquillo No Si Estaban en 1.800 Igualmente Esto ya está ganado Esto ya está ganado Por mucho que ellos quieran Esto está ganado 500 y pico Macho Si que han hecho daño A ver A ver A ver A ver Nosotros aquí ganamos Bueno ganamos Nuestro aliado Quiero decir Y Los Enemigos están por aquí Intentando dar un poquito de Por saco Vale Pero no van a poder hacer demasiado 75% Esto prácticamente ya está ganado Oye pues lo hemos conseguido Bajo todo pronóstico Que la verdad es que lo veía Bastante negro Porque me había incorporado A esta batalla Creo recordar Con Bastante Bastante tarde Pero al final Lo estamos consiguiendo Hemos conseguido remontarlo Ahora eso sí La me El ejército lo tengo hecho mierda Que no me vuelvan a llamar Para ninguna guerra Ojo Aparte de la guerra Que yo quiero montar Que no sé si al final Será para otro día Contra lo del monk Y Y Y dal A ver Taller finalizada Encontrar secretos Vale Y no teníamos por aquí Esto Que faltan 8 Me he asustado Vale perfecto Vamos bien Vamos bien A ver ¿Qué pasa aquí? 550 Uy ¿Qué ha pasado aquí? Asaltantes Bueno no pasa nada Encarcerar criminales Oye Oye Al final A mi hija Hayda No la amor A ver Espérate ¿Y esta quién es? Ramona En Doncella Escudera Vale ¿Por qué no? Ah no Costará 350 Tío ¿Por qué? Princesa Ramona Corona Gamer Tío Dice que Doncella Escudera Le daría Más 3 De marcialidad Más 3 De destreza No estaría mal ¿No? ¿Por qué voy a gastar Yo? Vamos 75 Vamos a perder Un poquito Ahora Porque ellos Van a ganar Ellos van A llegar Antes a los 190 Obviamente Que nosotros A los 500 66 Es que nosotros Aquí También vamos A ganar Bastante Yo creo Que al conseguir La capital Están desperdigadísimos Tío No saben Por dónde Meterse No saben Qué hacer Si hay algo Lo encontraremos Está intentando También atacar Aquí Eso va a ser Lo siguiente Que vamos A defender 465 Ay Se han creado Facciones Espérate Que todo esto Hay que controlarlo Bastante bien Esta por ejemplo Hay que controlarla Hay que llevarse Bien Con todo esto Que me llevo Bien Por cierto Voy a enviar Un poquito Un regalillo 172 Vamos Vamos Pero lo hago Para que te quites ¿Vale? 550 A la 1 550 A las 2 550 Tarda mucho Tío Tarea finalizada Promover la cultura Bien Vamos a seguir Promoviendo culturas Espérate Vamos a dejarlo aquí En pausa Que si no Se me lía Un zapatito Por aquí Ahora Ya está Continuamos 450 Bien Eh eh Victoria Bueno Ya hemos ganado Bien ¿Cuánto no hemos ganado De Tío Espérate No me digas Que no me va a dar A mi Lo que viene siendo El pretendiente Toma el control Del título disputado ¿Vale? Vale Listo Que tenemos un amigo Que ahora Supongo que será No sé Yo ya no sé nada Sé que a mi No me interesa Fundar Orden militar Eso no estaría Del todo mal Eh Ojo Bueno Ya tenemos Nuestros soldados Vamos a tener Un total De 13.000 Cuando nos recuperemos Que eso está muy bien Vale Seguimos para adelante Con el tema De las Con el tema De Intentar Encontrar Secretillos Ay tío De verdad Que me tienen negro Este hombre Si yo quisiera Matar A ver Me costaría Unique Y exclusivamente Piedad Lo vamos a hacer Eso que lo sepáis Lo vamos a hacer Bien Polonia Yo no sé por qué He tenido yo que ayudar A Polonia Si estamos Muy Muy cerquita Aparte Esto que Este es su reina Tío Que fea Tío Ha salido Ha salido Fea de cojones Venga Vamos a ver Y no es familia Mía tampoco Vale Polonia Polonia Entonces No es una Tendríamos que ser Bastante aliado ¿No? Da igual Ahora por aquí Están pasando también Cosas muy tochas ¿No? Porque esto se está Dividiendo En distintos reinos Todo esto de Francia Se está yendo Se está yendo Un poquito a la mierda ¿Eh? Nuestro imperio Sigue fuerte Lo que pasa es que Ahora si es verdad Que vamos un pelín Más lento Porque estamos Intentando poner Un poquito de orden Estamos intentando Controlarlo Y más bien Estamos descontrolándolo Vamos a ver Esto fuera criminal Se puede crear El ducado de Birby Sí, sí Por crearlo Lo puedo quedar ¿Cómo vamos? 9.000 En cuanto tengamos Los 13.000 Uy ¿Esto qué es? Mi jefe de espía Vino a verme Con noticias muy graves Mi hija Ramona Cospira contra Ah Una cortesana Vale Se da Se alga Vale Salga Animal repugnante Pierdes Siempre Encarceramiento legítimo No tiene nada Tío Pues mi hija Ramona Ha ascendido al poder Se ha convertido en Escúber Y aparte Ha cogido malos vicios Ha cogido malos vicios Bueno Lo por lo menos Ya hemos terminado La batalla Ya tenía ganas Yo de terminar La batalla Ha llegado Un invitado notable No me interesa La verdad Ahora mismo No me interesa Si hay algo Lo encontraremos Venga Vamos a dedicarnos Un poco a esto Tío Porque está aquí El pobre tico Intentando encontrar Cosas Y que no No le sale No le sale Aparte de que Este ya directamente Es nuestro En cuanto le encontremos Cualquier cosa Heredero Pero al heredero Si le hemos encontrado Cosas A ver Entonces Si Es que luego Es que Cada vez Cada vez que pasa esto Tío Se me olvida De la manera correcta A la que De la que hacer Las cosas Bien Espera Ojo A ver ¿Qué tipo de chantaje es? Asesinato Tío Pero eso es de los graves ¿Eh? Ostras Tío Pues Ostras Tío Pues entonces Uh 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 Y si Y si hacemos una cosa Y si cogemos Y si Y matamos a este hombre Que lo herede ya él Le hacemos el chantaje a él Y le quitamos el territorio Adelante tío Lo vamos a hacer así Ah vamos Eh Respecto a Esforzándose Y luchando Creo que acaba de hacer Una especie de poema ¿Vale? Vamos a ganar 20 Y ganamos 75 Con un 85 No Hacemos este Vamos a hacer este Veo que escribes de corazón Venga Muy bien Así nos vamos ganando El corazón de este buen hombre Eh Todo esto ya ha perdido Todo el poder Que podía perder Vale Perfecto Genial Maravilloso Esplendoroso Maravilloso tío Me encanta Me encanta Me encanta Pues hemos empezado aquí Una pequeña conjura Una pequeña conjura Con este personaje Y vamos a invitar a ella 78 Está bien Animal insolente Animal insolente Dice Mi jefe de espía Duquesa Eh Mi vasalla Duquesa Conspira contra mi esposa Emperatriz Como osa Animal Como osa Vale ¿Y quién es esta entonces? Entonces esta es mi vasalla Que tiene territorio ¿Dónde? Que me interesa a mí mucho saberlo No, no Los reales Por favor No No me interesa Porque estos no son los que ella tiene ¿No? No No Estos son los 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 legales ¿No? Si Estos son los legales No A mí me interesan los que realmente ella tiene ¿Vale? Ella tiene El Yarlon de Woodlands Que es esta de aquí Luego tiene Este No lo sé Lo que tiene Da lo mismo Que tiene cosas Pero que no me interesa Que vale Animal Insolente Que no sé qué Que no sé cuánto Que te pudgas en la cárcel Que no te voy a encarcelar ¿Vale? Pero A quien quiero que caiga Es este Que pase el tiempo rápido Y que esta persona Sin querer Muera Bien Esta es la gente Que sea Tarea finalizada Este que viene Lo del secreto Vale Y este es lo mismo Con un 92% Pero si es que voy a ganar lo mismo Sin arriesgar Lo hago sin arriesgar Y punto Bien Vamos a seguir Vamos a seguir Aquí moviendo el tiempo Porque dice Que dentro de 10 meses Va a haber un asesinato Sin querer Una llamada a la guerra Bien Un aliado que tiene 8.000 Contra uno que tiene 9.000 Mira a ver A ver No te voy a decir yo que no Porque yo tengo que decir que si Porque yo no quiero gastar Prestigio ¿Vale? Pero El problema es que voy a pasar de tu culo ¿Vale? Porque es que paso ahora mismo De meterme en batalla Quiero ganar las mías propias ¿Vale? Vale Los secretos Vamos mal Bien Esto al final ¿Cómo vamos? 20.000 Ojalá se achanten ¿No? Simplemente por Qué fea es la cabrona ¿No? Que le ha pasado a esta Está herida Cárgatela Cárgatela 11 meses todavía ¿Qué ha pasado? 10 meses Anda Un aliado se une Enterrando el hacha El emperador Corona Gamer Hemos tenido nuestra diferencia En el pasado Pero ¿No sería hora de hacer borrón Y cuenta nueva? Mi rival y vasallo Jarfrofro Me hace un gesto Lo pasado Pasado está Empecemos de nuevo De nuevo Vale, pues entonces Dejamos de ser rivales Pues hombre Cuanto más Nos rivales tenga Mejor para mí En teoría La dinastía Blaine Es conocida En todo el mundo Vale Ya somos reputados Y somos leyenda viva El profeta Vamos a seguir No Iglesia Venga Vamos a ser profetas Ahora Qué bien Tío Porque tenemos Nuestro nivel de esplendor Es de reputado ¿Vale? Y eso significa Que los niños que nazcan Nacen con 40 Con 400 De prestigio Da 300 Cada vez que Se unen matrimonio Y gobernantes Consigan un máximo De 25 Por reino dólar Muy bien Me gusta Y lo de leyenda viva Es que ya no queda otra Bien Conyuge a la altura De la tarea Eh No Si No Y No quiero dejarla embarazada Vale Entonces le vamos a Darle lecciones A mi administrador Si por favor Porque es manquísimo Tío Darle unas cuantas lecciones Porque si es verdad Que es Manco 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 Es el peor Pero bueno Es porque es un vasario poderoso Y es que me interesaba Vamos a intentar Conseguir otro secreto Antes de Ir al asesinato Que no creo que haya suerte Es que no está habiendo suerte Para encontrarle secretos A este hombre Se lo hemos encontrado A su hijo Fíjate Que viene muy bien Por eso siempre es bueno Ir encontrando secretos De las personas Que nos queramos librar Bien Sigue adelante Vamos a intentarle una segunda vez Vale Pero lo más seguro Es que nos vayamos A intentar cargar Al pobre hombre Porque el heredero Sigue siendo su hijo Perfecto Hombre Y más hijos No creo que vayan a tener Con 58 y con 69 ¿No? Bueno A ver Con 69 Ya está la cosa más jodida ¿Vale? Con el 58 Puede ser un picha brava Vamos Yo por lo menos Sí Mi personaje Sí Mi personaje Es que ha tenido La virgen Tío Es que cuánto 10 hijos Tío Canto conejo Desde luego Tío ¿Cómo vamos Tres meses? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale Bien Influencia a lagos Para hacer A mi vasallo Más receptivo Vale Ser breve Y profesional No nos vamos a meter Ahora mismo Buen problema ¿Cómo vamos por aquí? Esto bien Esto bien Y esto bien Tres años Tres años Y catorce meses Muy bien Una barrica de vino Vale El conde Asistirá a una fiesta local En Scania Y me he enterado De que tiene cierta afición al vino Podría traerlo A la bodega De mi castillo Para una degustación Exclusiva Y encargarme De que no vuelva a salir ¿Será fácil? 95 Perfecto Pues me parece Me parece muy bien Vamos a ver Si acepta lo del vino Ojalá por favor Que sí Vale Ha muerto Bien Emparedado Y pronto olvidado Vale Me siguió voluntariamente A la bodega Embriagado de fiesta Y vino Tras muchas copas De buen vino Se quedó dormido Rápidamente Y ni siquiera Se inmutó Cuando traje Una paleta Y tapié Minuciosamente La salida Por fortuna Parece que nadie Nadie se ha dado cuenta De la nueva pared Tan curiosa Que hay en el sótano Vale Lo hemos dejado ahí Un poquito Escondido Bien Descansa en paz Eso significa Vamos a parar un poquito El juego Eso significa Que ahora El heredero Vamos a hacerle Un chantaje No Vamos a exponerle El secreto De asesinato Bien Y Tiene un castigo ¿No? O no He revelado He revelado Que conde Huffer Mató a no sé quién Vale Perfecto Y ahora Encarcelar Podríamos encarcelarlo No ¿Por qué no? Espérate ¿Por qué? No me entero De una polla ¿O qué pasa aquí, tío? Es decir Él es un puto asesino Y no va No me entero No me entero, tío Por mucho que yo quiera No me voy a enterar yo Revocar título, tío Yo quiero revocar el título Del condado de France Pero me dice Que va a ser Pero bueno, pero ¿En serio, tío? A ver Venga, vamos Tío, no me lo puedo creer Vamos a encontrar secretos Sobre esta persona No me lo puedo creer, tío No, 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 no No puede ser que Que sea Un puto asesino Que acabamos de decir Que es un asesino Vamos, que lo ha matado Derrota Bueno ¿Qué más quiere esto? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es que aparte Es que era 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 Un asesinato, tío Que era lo más claro Lo más claro del mundo No puede ser Ay, qué coraje, tío No me lo puedo creer Vamos a ver Si le encontramos Un secreto ahora Tío, de verdad, tío Hemos expuesto su secreto Por lo cual Ha salido a la luz No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Venga, 86, 87 88 89 No me lo puedo creer La verdad es que No, no, no No me entra en la cabeza, tío No me lo puedo creer A ver, vamos a ver Vamos a exponer el secreto Porque dice que es Brujería Vamos a ver Oye, ¿yo me he estresado o qué? No Se ha estresado ella, yo creo Vale Entonces ¿Veis? Y aquí ya sí me aparece Que lo puedo ejecutar Encarcelarla O lo que sea Joder Flipante, tío Ay, la puedo encarcelar Sin ningún tipo de miedo ¿Por qué? Por eso, tío Pero no me puedo creer yo Que Que el personaje este Se haya librado, tío No me lo puedo creer Es que no me entre en la cabeza De que aquí no aparezca Que ha sido Un puto asesino A lo mejor es que lo ha apagado De otra manera anteriormente No tengo ni idea No tengo No tengo ni la menor idea, tío Tiene un hijo Dicho hijo está casado Vamos a ver, bueno Cuando crezca Un dolor repentino y agudo En la parte de atrás De mi espinilla Le acompaño un grito Escalofriante A mi espalda Me giro Listo para defenderme Y me encuentro Con la diminuta figura De gema Blandiendo Un robusto palo de madera Temedme La temible vikinga Ha venido en busca De tus oros Y tus monjes Grita Mi hija Y me da un porro en la rodilla Su yermo de zinc Se desliza sobre sus ojos Así que lo único que puedo ver Es su sonrisa dentada ¡Pah! ¿Podré ser de los doncella escudera Cuando crezca? Bueno Y vamos a intentar Seguir encontrando aquí Un maldito secreto útil Para poder arrebatar Fin Tío Y me quedo con esta zona también ¡Qué mal! Es que no me lo puedo creer ¿Vale? Que jalan ¿Vale? Que me está costando tan bien Pues ya está Pero Pero vamos Porque voy a ir alternando Una y otra A ver si encuentro algún secreto Que realmente merezca la pena Ven Chicos Pues hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!